A veces sí me gustaría casarme y a veces no. Por un lado, en el futuro, si me chifraría casarme, ya que me encantaría tener niños. Para mí, el matrimonio es muy importante, porque me fliparía. Compartir mi vida con una pareja y ser muy feliz. Por otro lado, tener hijos es muy caro y no soy una persona romántica que aburrido.